Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidos, gracias por venir, adiós, bueno, me alegra mucho, vamos a poner en primer lugar, voy a silenciar todos los micrófonos para evitar pues que el sonido del entorno interfiera con la atención del resto de participantes, entonces quiero a nombre de inglés corporativo darles la más cordial bienvenida a esta videoconferencia informativa que es previa al fin de sus clases ya la próxima semana, mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar con ustedes brindando la información pues que requerimos conocer para los que se incorporan por primera vez a estos cursos y recordar para los participantes que ya llevan con nosotros más de un módulo, vamos a hacer un par de pausas a lo largo de la videoconferencia para poder ir pues solventando algunas dudas que ustedes puedan tener, vamos entonces a dar inicio, vamos a los participantes que se van incorporando les voy a ir también silenciando los micrófonos pues para evitar que haya algún tipo de interferencia, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. El Programa Nacional de Inglés para el Trabajo es un programa que ustedes tienen como un conjunto de recursos para que ustedes puedan adquirir un nuevo idioma. Que ustedes puedan adquirir un nuevo idioma. Este programa es muy completo y está compuesto por tres niveles. Vamos primero con la estructura del programa. Estamos con el nivel principiante, intermedio, avanzado. En cada uno de estos niveles tenemos seis diferentes módulos. Estamos hablando entonces que tenemos principiante uno, principiante dos, principiante tres, principiante cuatro, principiante cinco y principiante seis y luego ustedes avanzan al nivel intermedio. Y así sucesivamente, después de los seis módulos, llegan al nivel avanzado. Son dieciocho módulos en total. De el nivel principiante, cada uno de estos seis módulos del nivel principiante consta de cuarenta horas. Entonces, ustedes reciben videoconferencias dos horas diarias de lunes a viernes. Esto quiere decir que ustedes cubren diez horas de clase cada semana y cada módulo ustedes lo concluyen en cuatro semanitas, ¿verdad? Entonces, ustedes inician la próxima semana y hacemos ahí cuenta de cuatro semanas para que ustedes han concluido el módulo y pues vemos los resultados para que ustedes puedan ser promovidos al siguiente módulo. A partir del nivel intermedio y del avanzado, ustedes ya verán cada uno de los módulos en cinco semanas porque ya esos niveles constan de cincuenta horas por módulo. Pero de eso nos preocupamos cuando llegamos por allá, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes sepan. Ahora bien, en esta modalidad que estamos teniendo ahora para impartir las clases, ¿verdad? Es pues adaptándonos al contexto que hemos estado viviendo desde el año pasado. Y esto quiere decir que lo que estamos haciendo es tener nuestras clases como si fueran presenciales, pero a través y con el uso de las herramientas tecnológicas. Usted se conecta y encuentra a un profesor en tiempo real que le está impartiendo la clase. Tienen un manual educativo que es el manual que INSAFORP proporciona y ustedes desarrollan ahí los contenidos, desarrollan también los ejercicios, ¿verdad? Están ahí los ejercicios, todos los contenidos y todo el recurso que usted necesita lo encuentra en su manual. Ahora, adicionalmente, usted tiene la ventaja de que en esta modalidad usted tiene acceso a una plataforma educativa. Bueno, esta plataforma usted la tiene habilitada 24-7. Quiere decir que usted puede ingresar ahí en el momento que es más conveniente para usted. Esto significa que pues usted puede entrar y puede ver de nuevo la videoconferencia, porque todas las videoconferencias, todas las clases quedan grabadas y se colocan en la plataforma educativa. Ya en unos minutitos vamos a ir a la plataforma pues para que veamos dónde encontramos todos los recursos. Entonces, usted tiene ahí la videoconferencia de todo el módulo. Usted puede entrar, puede verlas en el momento que es más conveniente para usted. Usted puede reforzar con los ejercicios, puede avanzar y puede practicar también con las evaluaciones que encuentra ahí. Y puede ver en tiempo real su progreso, su calificación, porque así como les hemos ya dicho antes, tenemos aquí algunos requisitos que el INSAFOR pide para que usted pueda aprobar su curso. Vamos entonces, estamos hablando ya en este momento, ya vimos la estructura del programa y estamos hablando ya en este momento, pues la metodología, ¿verdad? Que es la que ustedes van a, van a vivenciar día a día. Ahora bien, hay un punto muy importante y esto es, estas becas, este programa es financiado 100% por el INSAFOR pide. Lo que pide a cambio de ustedes es su compromiso, el compromiso que ustedes han adquirido al tomar esta beca, porque créanme que se le otorga la beca a usted, pero quedan más personas esperando que haya alguna beca disponible para poderla, pues tomar ellos y poder tomar estos cursos. De manera que el INSAFOR lo que pide es que los participantes que se inscriben, pues le den cumplimiento al compromiso que adquirieron al inicio, ¿verdad? Y el compromiso es básicamente conectarse a las clases, es también desarrollar los ejercicios en la plataforma y es desarrollar una encuesta de satisfacción, que esa se realiza el último día de clases, oiga bien, con su facilitador. Esto sí se lo dejo bien claro acá, porque nosotros enviamos a ustedes la información como dos días antes para que ya la tengan a la mano, pero eso no quiere decir que usted va a empezar a llenarla, porque de repente nos equivocamos en un dato y luego hay que estarles pidiendo que la repitan y algunos participantes se molestan. Entonces, para evitar esa situación, se les pide que la desarrollen con su facilitador el último día de clases. Entonces, son esos tres criterios que ya vamos a recordar más adelante, los que el INSAFOR pide a cambio de financiarles el estudio que ustedes tienen ahora, la oportunidad de aprender un nuevo idioma. Ahora bien, quiero mostrarles, para que vayamos avanzando un poco, quiero mostrarles algunos de los requisitos que sí necesitamos que se cumplan durante las videoconferencias. Y aquí estamos, miren, requisitos durante las videoconferencias. Si usted ve, así es como tiene que visualizarse la pantalla cuando ustedes están en clase. Quiere decir, acá está su maestro o su facilitador o facilitadora que va a tener acá el nombre inglés corporativo y luego todas las cámaras deben estar encendidas y su nombre debe de visualizarse acá, tal cual está en el DUI. Entonces, no hay cámaras apagadas y no hay aquí Galaxy 25, ¿verdad? Sino que todos son los nombres de cada participante de acuerdo al DUI. Ahora bien, decíamos que la duración de cada clase es de 120 minutos. Vamos a detenernos un poquito acá, porque el INSAFOR espera que ustedes cumplan en el sentido de la asistencia y el INSAFOR está midiendo la asistencia de cada uno de los participantes por minuto. Quiere decir que ellos llevan un informe diario de cuántos minutos estuvo conectado cada participante en cada videoconferencia y luego ellos hacen la suma al final para obtener el dato de cuántos minutos ha estado usted conectado a lo largo del curso. Ellos esperan el 100%. Idealmente sería la asistencia el 100% de asistencia, porque desde luego usted se comprometió porque puede cumplirlo. Ahora, saben ustedes que de repente puede surgir alguna emergencia que sale de las manos de nosotros y pues ustedes tendrán ahí que tienen un margen de poderse ausentar un par de minutitos de manera que el INSAFOR pide que para que usted apruebe tiene que haber sumado el 80% de los minutos esperados. Eso no quiere decir que como hoy me siento cansado no me voy a conectar porque solo es el 80%. No desperdicie la oportunidad. Créame que estas becas son bastante solicitadas y créame que tenemos una lista de espera bien grande de personas que están esperando poder tomar una de estas becas y la idea de empezar pues el sueño de aprender un nuevo idioma es ir módulo por módulo tras módulo aprendiendo más, aprendiendo cada vez más, lograr desarrollar la fluidez, incrementar el vocabulario, mejorar la pronunciación, usar bien las estructuras gramaticales y eso lo va a lograr usted únicamente con la constancia, con la perseverancia, con la dedicación. Entonces no falte, vaya a sus clases y usted va a aprender mucho y usted verá que en poco tiempo ya usted empieza a producir el nuevo idioma. Entonces valore la beca y valorela y aproveche, aproveche ahorita que están estas becas y que una ha sido otorgada a usted. Entonces son 120 minutos de conexión los que se espera de ustedes. Entonces decíamos mostrar en la pantalla el nombre según el DUI, ¿verdad? Durante la videoconferencia. Luego ustedes tienen ahí en su camarita, usted en este momento puede ver que hay tres puntitos en la esquina superior derecha. Si usted le da clic a esos tres puntitos, a usted le va a aparecer la opción renombrar. Ahí es donde usted tiene que darle clic a renombrar y usted colocar su nombre de acuerdo al DUI. A los que todavía no tienen el nombre ahí pueden hacerlo en este momento para ir ya practicando, ¿verdad? De manera pues que ya vamos viendo cómo vamos a irnos viendo en las sesiones a partir del día lunes. O martes para algunos. Vamos entonces, antes de que ingresan a su videoconferencia, usted tiene que registrarse. Así como se registró para entrar a esta videoconferencia, usted tiene que registrarse con sus datos y esto es bien importante. Vamos a ver, esto es bien importante. Porque usted se registra con su nombre completo de acuerdo al DUI. Nombre completo. Y eso lo hemos dicho en otras videoconferencias para los que ya tienen ratito de estar con nosotros. Yo tengo, por ejemplo, Silvia Margarita Pérez y tengo Ana Silvia Pérez. Pero si ambas solo escriben Silvia Pérez, entonces a la hora de INSAFOR obtener el reporte, ¿para quién son los minutos? Entonces usted cuide sus minutos. Si usted ha estado conectado o conectada, cuide sus minutos. Y los va a cuidar siguiendo todos estos lineamientos que es el INSAFOR quien nos está dando. Entonces, usted se registra con el correo electrónico que nos ha proporcionado. Porque el correo electrónico que nos ha proporcionado es el que INSAFOR tiene en su inscripción. Ahora, muestra, se registra con el número de teléfono que ha proporcionado. Con el nombre según DUI, ¿verdad? Todo tal cual está. Y recordamos las cámaras encendidas. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Bueno, estamos entonces, estos son como requisitos, ¿verdad? Que tenemos ahorita. Quiero que recordemos entonces los tres criterios. Hay tres criterios para que usted pueda, para que ustedes puedan, puedan aprobar su módulo al final. Y estamos acá, mire. Tenemos acá criterios para aprobar el curso. El primer criterio es la asistencia mínima. Que es la que estábamos diciendo hace un momento. La asistencia mínima. Y aquí hay algo bien importante. Recordamos que INSAFOR mide el tiempo por minutos de conexión. Esto quiere decir que aquí no cuenta el hecho de que usted diga, ah, ya me conecté los cinco días. Yo estoy bien. Pero si se ha conectado media hora cada uno de los días, no está bien. Porque solamente ha logrado de los 120 minutos una cuarta parte del tiempo. Entonces, no vamos a llegar al porcentaje mínimo esperado. Quiere decir que usted se conecta los cinco días, pero se conecta los 120 minutos. Y este es un requisito obligatorio. Esto no es negociable. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí vamos a tener uno de los controles. Les voy a mencionar uno de los controles. Y es que el maestro, el facilitador, le va a hacer control de asistencia. Va a pasar lista por lo menos dos veces por sesión, si no es que tres. Va a pasar lista al iniciar la sesión, que es a las ocho de la noche en punto. Va a pasar lista a la mitad de la sesión, que es a las nueve de la noche. Y también antes de que termine la sesión. Entonces, es muy importante que el INSAFOR pueda ver, aparte del reporte, cuando el INSAFOR audita los videos, pueda ver que en el video, si dicen Walter Mauricio Morales, present. Y ahí está el Walter Mauricio Morales en el video diciendo present con su nombre y con su camarita encendida, ¿verdad? Y luego en el reporte de Zoom, como él se inscribió, se registró con el correo correcto y con su nombre de acuerdo a DUI, todo va a coincidir. Entonces, ya Walter Mauricio cuidó sus minutos y ya los tiene, pues, ahí acumulados para que el INSAFOR al final diga, ah, sí, este señor cumple, le vamos a dar una nueva beca, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahora bien, este punto que vamos a tocar ahorita es algo sumamente importante y que sí necesitamos que quede así como bien claro. Ni los facilitadores, ni nosotros como personal administrativo, estamos autorizados a dar permiso de faltar. Primero, porque es el INSAFOR el que ha establecido el lineamiento de conexión obligatoria. Entonces, si el INSAFOR está pidiendo conexión obligatoria, no vamos a salir nosotros diciendo, mire, sí, no se preocupe, de verdad, no hay problema. No, INSAFOR dice, el participante que se compromete a tomar la beca se va a conectar, ¿verdad? Sí o sí. Entonces, nosotros vamos a apoyar y vamos a tratar de dar cumplimiento al lineamiento del INSAFOR. De manera que, si usted le escribe a su facilitador y le dice, mire, fíjese que hoy voy a salir tarde de mi trabajo, fíjese que me siento mal de salud, fíjese que estoy pasando consulta en el Seguro Social, fíjese que me pasa la situación que sea, ¿verdad? El facilitador no podrá decirle, mire, no se preocupe, porque no podemos decirle eso, porque INSAFOR espera que usted se conecte. Ahora, si lo único que les puedo decir es que tienen este margen, ¿verdad? Que lo que INSAFOR pide es el 80, entonces, conéctese lo más que pueda, conéctese todos los días que pueda y esperemos que no tenga ninguna situación que lo haga perderse algunos minutos. Pero si ya se conectó la mayor parte de días y algún día usted tiene un problemita de unos 10 minutos, 15 minutos, pues ahí se lo va a poder tomar. Pero que nosotros le podamos dar permiso, eso sí no lo va a poder escuchar de nosotros, ni leer de nosotros en un WhatsApp, ni de su facilitador, ni de nosotros como administrativos, porque INSAFOR está pidiendo y exigiendo la asistencia. Entonces, esto sí, necesito que nos quede así como bien claro, en el sentido que necesitamos que den cumplimiento, ¿verdad? Esto para poder nosotros apoyarle en el siguiente módulo a que tramitemos una nueva beca para la continuidad de su preparación. Este es el primer requisito para poder aprobar el módulo. Vamos con el segundo requisito y acá estamos con la nota mínima, que es la calificación final en la plataforma. La plataforma tiene que ser por lo menos del 80%, esto es antes de la última videoconferencia. Ahora bien, su facilitador, ¿verdad? Su facilitador o su facilitadora, ellos, miren, ellos le van a ir dando la clase. Día lunes, primera clase. Le dan la explicación, hacen los ejercicios, ustedes trabajan en grupos de cuatro, de tres, en parejas, grupos de cinco personas. Ahí el facilitador determina de cuántos son los grupos que van a trabajar, practican, desarrollan los ejercicios, y al final de la clase el facilitador le va a decir, ok, para hoy tarea uno. Muy bien, ya vamos a ir a la plataforma. Y la tarea uno no le va a tomar más de cinco, seis minutos que usted la hace. Entonces, si usted se toma esos cinco, seis minutos cada día, usted va a llevar todo al día. De manera que el viernes, que el facilitador tiene que sacar las notas de toda la semana para que nosotros las enviemos al Instacort, usted no va a tener que estar una hora o dos horas sentadito el sábado ahí viendo cómo se pone al día. Mejor lo hace al día, día con día. Si no lo puede hacer después de la videoconferencia, lo hace un ratito al día siguiente, en su hora de almuerzo, en un momentito que tenga, porque no le va a tomar mucho tiempo si usted lo lleva al día. Ya vamos a ir a ver las tareas para que vean que realmente no le va a tomar mucho tiempo, pero lo importante es que lo lleve al día. Ahora bien, en la plataforma usted va a encontrar una manera de verificar su progreso en tiempo real. Quiere decir que usted va a poder conocer cuál es su calificación en ese momento. Y de esa manera usted puede ir viendo cuánto le falta para llegar por lo menos al 80%, que es el segundo criterio para que usted pueda aprobar su módulo. Ahora bien, el tercer criterio es el que mencionábamos al inicio de la videoconferencia, que es desarrollar la encuesta de satisfacción el último día de clases. Entonces, estamos por el momento con los tres requisitos para que usted pueda aprobar el módulo al final y pueda solicitar una nueva beca. Les recuerdo que estas son becas por cada uno de los módulos. Es decir, la documentación que su empresa envió para la inscripción de este módulo, esa sirve únicamente para este módulo. Nosotros, más o menos a la mitad del módulo, estamos solicitando la nueva documentación para la siguiente inscripción. Y la razón es que necesitamos recibirla, revisarla, si hay alguna corrección que hacer, solicitar que la empresa apoye, les apoye corrigiéndola para tener todo listo para la siguiente fecha. Entonces, cuando su empresa nos envía la documentación del siguiente módulo, nosotros lo que hacemos es apartarles el cupo, ¿verdad? Pero no les podemos decir, muy bien, ya está su beca, porque eso va a depender de los resultados al final. Lo que podemos hacer es apartarles el cupo con la documentación. Pero tenemos que esperar que usted termine su módulo para que INSAFORP diga, si me cumplió con la asistencia, si me cumplió con la calificación de los exámenes y evaluaciones, y si me cumplió con la encuesta, entonces sí le voy a dar una nueva beca, ya están los documentos, se genera su nueva inscripción. Así es como funciona. Por esa razón es que no es automática la inscripción. No es que con los primeros documentos ya automáticamente usted va a ir avanzando, porque dependemos de los resultados que ustedes tengan al final de cada uno de los módulos. Muy bien, estamos en ese sentido. Vamos a ver, vamos a hacer, únicamente tengo acá tres preguntas en este momento y luego continuamos porque hay más información que tenemos que compartir, ¿verdad? Vamos a ver Carmen Lisset que nos comenta. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, díganos. Fíjese que la pregunta es bien puntual. Respecto al último tema que usted acaba de mencionar sobre la fecha de envío de los documentos para que ustedes puedan, digamos, formalizar la inscripción al siguiente módulo, ¿cuándo es exactamente? Sí, muchas gracias. Nosotros normalmente estamos enviando la comunicación a recursos humanos de su empresa al inicio o a más tardar a mediados de la segunda semana de clases. Quiere decir que si ustedes empiezan el próximo lunes 12 o martes 13, la notificación ellos la recibirían lunes 19 o martes 20, para que ellos tengan tiempo también porque nosotros comprendemos que no es que nosotros la pedimos el lunes y ellos el martes la envían. Ellos se toman un par de días para poderla enviar, luego nosotros la revisamos y así ya la tenemos lista, ¿verdad? Pero normalmente la solicitamos la segunda semana de clases. Estamos bien ahí, ¿verdad? Sí, es que únicamente era la consulta porque de repente, como usted dice, la empresa pues por diferentes gestiones se pueden tardar para emitir la información, pero por ejemplo, si el curso dura cuatro semanas, ustedes a la segunda semana envían el mensaje a la empresa y a nosotros con copia para que podamos cuando es la fecha límite para que la empresa envíe esa documentación, ¿sería a la tercera semana o a la cuarta semana? Normalmente es al final de la tercera semana. Y es esta, nosotros tenemos que enviar toda la documentación ya lista, 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 por lo menos una semana antes de la fecha de inicio al INSAFOR, porque ellos necesitan revisar todo, hacer los trámites y todo, de manera que no es que lo enviamos ahora y podemos empezar mañana, tenemos que enviarlo una semana antes. Entonces, realmente tenemos bien poco tiempo de módulo a módulo y la intención es poderles dar a ustedes un módulo sin mayor espera de intermedio, porque si no ustedes mismos van retrasando el avance, ¿verdad? Entonces la idea es que todo el mundo envíe la documentación pronto y por eso precisamente es que les ponemos copia a ustedes, para que ustedes, como usted ya bien lo mencionó, estén atentos y preguntando en recursos humanos. Mire, ya le cayó el correo, mire, ya envió la documentación, porque de repente necesitamos como esa ayudita, ¿verdad? Porque ellos están ocupados en muchas cosas, ¿verdad? De esa manera. Muchas gracias, muy amable. Vámonos a la orden. Vamos a ver, Henry Martínez, ¿qué nos quería decir, Henry? Henry, ¿tenía alguna consulta? No le escuchamos, Henry, ¿puede activar el micrófono, por favor? No, solamente ese problema tenía, que no me podía conectar a la bioconferencia. Bueno, ya estamos ahí entonces, muchas gracias. Cómo no, muy bien. Vamos a continuar entonces, vamos a continuar en este momento. Estamos aquí, quiero aclararles algo. Estamos aquí, habemos 172 personas, ¿verdad? Pero aquí quiero aclararles que estamos las personas que vamos a iniciar de los diferentes grupos y niveles. Quiere decir que aquí tenemos participantes del principiante 1, del principiante 2, del 3, del 4, del 5. La razón es que esta es una información general que nos sirve a todos, ¿verdad? Pero a partir de la próxima semana, usted ya va a estar en el grupo con su facilitador en el nivel que le corresponde. Es decir, que si usted es principiante 1 y si tenemos, por ejemplo, tenemos 100 participantes del principiante 1, vamos a formar 5 grupos de 20 participantes y va a ser grupo 1, principiante 1, grupo 2, principiante 1 y así sucesivamente para que ustedes puedan estar en grupos de 20 participantes con su facilitador. Eso ya será a partir de la próxima semana y eso me lleva a otro punto y es el hecho de los enlaces de conexión. El enlace que les enviamos para esta videoconferencia ya perdió validez. ¿Por qué razón? Porque solamente era para esta videoconferencia, ¿verdad? Ahora bien, permítame, ahora bien, acá estamos. Esta noche o mañana durante el día van a recibir ustedes un correo electrónico en el cual se les va a estar notificando ya la fecha de inicio, ¿verdad? Se les va a notificar el enlace para que usted entre a sus videoconferencias. Ese enlace es el que va a utilizar en todas las videoconferencias de su módulo. El correo es así, miren. Este es un modelo de correo que ustedes van a recibir. Puede ser hoy en la noche o mañana. Les saludan a cada uno y luego estamos. Este es un correo ejemplo, ¿verdad? Por este medio enviamos el enlace para las videoconferencias de su grupo, el cual inicia y ya dice la fecha de inicio. Para el caso de ustedes, los que van al principiante 1 y los que van al principiante 2 tienen fecha de inicio el lunes 12. El lunes empezamos ya. Buen inicio de semana. Y los participantes que van principiante 3, principiante 4 y principiante 5 tienen inicio el martes 13, ¿verdad? Esas son las fechas de inicio que ustedes van a tener en sus correos. Ahora, está acá el enlace que es el que los direcciona a las videoconferencias. Y esta información es la que usted tiene que tener así a la mano, bien guardadita. Mire, se los vamos a enviar por correo electrónico y también por WhatsApp para que ustedes lo tengan a la mano, ¿verdad? Hay unas personas que es más fácil en el correo. Hay otras personas que les es más fácil en el WhatsApp. De manera que, pues, tengan esto pues a la mano y lo puedan utilizar. El meeting ID, la contraseña, está acá. Y luego se les detalla la información de su curso y de su grupo. El horario de la videoconferencia, que siempre es para todos de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Y luego el nivel, confirmándoles el nivel y el código del grupo. Acá en el código de grupo, usted va a poder ver si usted pertenece. En este caso es grupo 2. Puede ser grupo 1, G1C. Puede ser G3C, grupo 3. Y acá está el nivel. Mire, principiante 1. Este es el grupo 2 del principiante 1. Y luego acá usted va a ver el mes en el que empieza su curso y el año, ¿verdad? En el que usted lo va a estar tomando. Luego acá tiene el grupo de WhatsApp, el enlace de invitación. Esto quiere decir que si usted le da clic, automáticamente lo direcciona para que usted se incorpore al grupo de WhatsApp, que es a través del cual su facilitador le va a estar proporcionando material de apoyo. Y nosotros vamos a estarles dando la información, la notificación oficial que corresponde. Es decir, toda la información que ustedes necesitan saber la van a recibir a través del grupo de WhatsApp. Este grupo no es para memes, no es para cadenas, no es para nada de esas cosas. Porque recuerden que ustedes son personas que trabajan y no puede ser que durante el trabajo esté su teléfono. ¡Pin, pin, pin! Y ustedes creen que es información importante y resulta que son pues cuestiones que únicamente nos quitan el tiempo. Entonces, vamos a respetar que ese grupo funciona para que el facilitador les comparta material académico que les sirve en su proceso de aprendizaje y para las notificaciones oficiales, pues que nosotros les trasladamos y que vienen del Instagram. Ahora, no me pueden estar escribiendo y diciéndome, mire, agrégueme al grupo de WhatsApp, porque aquí está. Usted solito lo va a hacer. Usted le da clic y usted ya está incorporado al grupo. Ahora, decíamos que todas las videoconferencias están grabadas, quedan grabadas, y usted las puede encontrar en dos lugares. Las puede encontrar en una lista de reproducción de YouTube, que es donde están las videoconferencias únicamente de su grupo, y a esa lista usted llega a través de este enlace, o las puede encontrar en la plataforma, que ya vamos a ver. Entonces, ¿dónde es que usted las va a encontrar? Tiene dos lugares donde encontrarlas. Y luego le aparece acá la forma, cuando usted está inscrito por primera vez, le aparece acá la forma de activar su cuenta, que eso lo hace una sola vez, ¿verdad? Cada una vez usted tenga activada su cuenta, ya no se preocupa por eso. Los siguientes módulos, solamente espera que le demos acceso a la plataforma, y ya usted va a poder, pues, ingresar. Este es el correo ejemplo de los que ustedes van a recibir, ya sea hoy en la noche o el día de mañana. Tengo ahí dos manitas levantadas. Vamos a ver, Luis Armando Leiva, ¿qué nos dice? Muy buenas noches, licenciada. Un gusto de saludarla. Un saludo a todos los compañeros. Solo una duda en respecto a la fecha de inicio de los cursos. Sí. Fíjese que, no sé si nos podría repetir la fecha de inicio del principiante 1, 2 y 3, por favor. Con mucho gusto. El principiante 1 y el principiante 2 inician el lunes 12, que es el próximo lunes. Ok. Y el principiante 3 en adelante inician el martes 13, al día siguiente, ya de la próxima semana. Es que fíjese que yo estoy registrado para principiante 3. ¿Cómo no? Pero, pero me enviaron un WhatsApp donde dice que la fecha de inicio es el lunes 12. No. Fíjese que voy a ver... Ese es un error, ¿verdad? Sí, de seguro sí. Lo que sucede es que esas fechas dependen mucho de el, de la autorización que INSAFORP nos da, ¿verdad? Entonces, las fechas, básicamente, nosotros las comunicamos cuando ya tenemos la autorización del INSAFORP. Entonces, principiante 1 y 2 va del lunes 11 y terminan el viernes 7 de mayo. Ahí terminan. Y luego, principiante 3 en adelante inician martes 13 y finalizan martes 11, porque el lunes 10, por ser feriado, no hay clases, de acuerdo a los alineamientos del INSAFORP. Entonces, terminan hasta el martes 11. El principiante 3, 4 y 5. ¿Cuándo recibió el WhatsApp? El 5. El 5 de abril. Ah, no. Entonces, esas eran las fechas previas que se manejaban. Todavía no habíamos recibido la confirmación de INSAFORP. Esa es la razón. Ah, comprendo. Bueno, voy a estar pendiente. Seguramente me va a caer uno donde dice que es martes 13. Sí, exactamente. En el correo que va a recibir esta noche o mañana, le va a decir esas fechas, porque ya esas son las fechas confirmadas por el INSAFORP. Le agradezco su pregunta, muy importante. Bueno, muy amable, muy gentil. Bueno, a la orden. Cómo no. David Fuentes, ¿qué nos cuenta? Buenas noches. Buenas noches. Sí, solo una consulta. ¿Cómo es que hacen para seleccionar a cuál puedo pertenecer? Si sería principiante, principiante 1, intermedio. Escuché que al principio estaba hablando sobre eso. No sé si es que uno ya aplica de una sola vez a este curso. Mire, fíjese que su pregunta es bien importante y le voy a explicar. Esta modalidad online de este programa es, como decíamos al inicio, una adaptación por el contexto que se está viviendo. Ahora, las personas que ya habían iniciado en este programa antes de la pandemia, si llegaron, por ejemplo, a un principiante 3, por ejemplo, ahora cuando se inscriben tienen que dar continuidad. No pueden iniciar de nuevo porque el InstaFort da una beca por cada módulo. No permite que repitamos módulos. Entonces, si usted había llegado en lo presencial a un nivel X, usted tiene que inscribirse a continuar el proceso donde usted lo había dejado. Esa es una de las formas para determinar a qué nivel va a ir. Otra de las formas es si usted nunca se ha inscrito en este programa, nunca ha participado y desea iniciar casi de cero porque realmente el principiante 1 no es así como cero. Pero vea, si ve ABC, vea, si ve 1, 2, 3, pero siempre hay, siempre hay como el principiante 1 lleva bastante vocabulario y usted tiene bastante aprendizaje. Usted decide si dice de un solo principiante 1. Muy bien. Eso es cuando es por primera vez. Ahora, cuando también es por primera vez y usted no ha estado inscrito en este programa con anterioridad, usted puede y usted dice, no, yo tengo cierto conocimiento. Usted en la época de la solicitud de inscripción, ya a esta altura ya no se puede porque ya están las inscripciones generadas. Usted puede decir, mire, yo necesito hacer una prueba de nivel para ver en qué nivel yo puedo incorporarme y nosotros le compartimos un enlace para que usted desarrolle la prueba en línea y ahí se determina de acuerdo al puntaje que usted obtiene, pues ahí se determina el nivel al cual se va a inscribir. Pero le repito, eso es antes de la inscripción, ¿verdad? Entonces, porque ya una vez está inscrito, una vez la inscripción está generada, no hay forma ni de modificarla ni de desinscribirlo. Ahí tenemos que terminar el módulo, ¿verdad? O sea que empezaría ahorita con principiante 1. Esa fue su aplicación. Sí, pues creo yo. Ok, bueno, vamos a verificar. Usted verifica, por favor, en el correo que va a recibir, ¿verdad? Ah, ok. Y en todo caso, pues usted me puede escribir con mucho gusto. Al mismo número del que va a recibir el WhatsApp también nos puede escribir, ¿verdad? Para si tiene alguna duda así como más particular, ¿verdad? Ok, ok. Gracias. A la orden, cómo no. Vamos a ver. Iván tenía también la manita levantada. ¿Qué nos cuenta? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Un gusto saludarles, compañero. Buenas noches también. Yo tenía una duda. Bueno, lo que acaba de preguntar el muchacho anterior, decía que el principiante 1 arranca de 0 o prácticamente tiene que tener conocimiento 1. Y la segunda pregunta es, al menos en mi caso, fíjese que yo, por el momento, yo estoy en mi trabajo. Usualmente, de presto me dicen, mire, va a trabajar de tales horas a tales horas, pero mi trabajo nada más es pesar unidades que traen producto. Lo más que me puedo, digamos, desatender en esta manera, tres minutos, lo máximo, y vuelvo nuevamente a la clase. Esto no quiere decir que tampoco voy a dejar de escucharlos, porque mi deber solo es pesar la unidad y que entra a descargar. Entonces, ¿eso tendría alguna complicación en mi caso, en ese aspecto? No, para nada. Usted siga conectado y usted siga escuchando y usted, cuando pueda participar, participa y usted sigue conectado. No hay ningún problema. Vamos con la primera pregunta. ¿Me recuerda, por favor? Disculpe. Sí. ¿Me recuerda la primera pregunta? Era lo que le preguntaba. Principiante 1, ¿verdad? Ok, el nivel principiante, ajá, exacto, el de que uno no conoce mucho o ya tiene que tener conocimiento. Fíjese que principiante 1 es... Esta es mi pregunta. Sí, sí, gracias. Principiante 1 básicamente es, pues, para iniciar. Cuando yo le digo que no es de cero es porque toditos, 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 estamos expuestos al idioma inglés y toditos, toditos, tenemos más de algo de conocimiento, que está dormido a veces porque no lo ocupamos mucho, pero ahí está, ¿verdad? O sea, usted a cualquier persona le dice yes y se lo entiende, ¿verdad? Entonces es como, realmente no es que parten de cero. Y eso es muy bueno porque el módulo del principiante 1, usted va a notar una riqueza de conocimientos desde ese módulo. Mucho vocabulario, una riqueza de conocimientos. Entonces es como, es como despertar todos los conocimientos que usted ha tenido dormidos ahí e empezar a incrementar. Pero sí, básicamente es eso. Estamos bien ahí, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Ok. Excelente, así es. Bueno, a la orden. Ok. Jocelyn, Jocelyn, ¿qué nos cuenta? Jocelyn Joana. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, mi consulta es acerca de que fíjese que yo no recibí el mensaje para ingresar a esta reunión en la que estoy, ¿verdad? Ajá. Y ingresé, gracias a una compañera, porque me estuve comunicando con ella. Entonces no sé si, porque yo ya estuve en el módulo 1, ¿verdad? Sí. Con el teacher, este, pero ya estuve en el nivel 1, en el módulo 1, perdón. Entonces mi pregunta es, ¿por qué será que me cayó el mensaje? E incluso en el grupo que yo estaba, me parece que estoy eliminada. No sé qué pasa. Los grupos, ah, mire qué importante es esto. Los grupos de WhatsApp siempre se deshacen al terminar cada módulo, porque no todos los participantes aprueban el módulo. Quisiéramos nosotros que todos aprobaran, pero la realidad es que no es así. Entonces tenemos que deshacerlos, volver a formar nuevos grupos, asignar ya sea el mismo facilitador o un nuevo facilitador. Entonces todos los integrantes cambian. Por esa razón deshacemos los grupos y armamos unos nuevos. Cada módulo va a ser un grupo de WhatsApp diferente. Eso es así. Y sí, mire qué importante, porque les puedo aclarar que no se vayan a sentir así como, me sacaron, vea. Sino que esa es la dinámica. Desarmamos el grupo para que ustedes no estén así saturados con muchos grupos de WhatsApp, sino que solamente tengan vigente el que está activo en ese momento. Respecto a su otra pregunta, yo le voy a agradecer que mañana temprano, pues nos, déjenme ver, yo aquí estoy ya tomando notas. ¿Sabes qué? Déjenmelo en el chat, por favor, su nombre completo y su número o su correo, donde la podamos contactar. Y con mucho gusto vamos a verificar la situación, ¿verdad? Para contactarle directamente el día de mañana. Ok, muchas gracias, entonces. Vámonos a la orden, a la orden. Isela Miranda, ¿tenía alguna consultita? ¿Isela? Sí, disculpe, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Este, prácticamente, creo que ya preguntaron anteriormente, este, por lo menos yo hice un examen para poder nivelar el, el, en inglés, o sea, en qué, en qué grupo o en qué nivel. Y este, me mencionaron que en el nivel 5, entonces, yo ayer recibí la confirmación indicando que iniciábamos el día 12, y como han estado como actualizando las fechas, yo le pregunté a la, a la muchacha si ya no iba a haber ningún cambio y me dijo que esa era la fecha ya definitiva. Entonces, no sé si, si no habrían verificado que completé el examen de nivelación o si hay algún error y tendríamos que verificarlo o si tendríamos tiempo de resolverlo en caso de que el correo, usted menciona que en el correo vamos a poder ver esa información, pero creo que se va a recibir como dos días antes. Entonces, no sé si habría manera de, de verificar si, si se aplicó la nivelación o, o, o si ha habido algún error de fecha, nada más. El, el correo lo va a recibir esta noche o mañana en la mañana. Entonces, tenemos todavía un margen de tiempo. Respecto al, al nivel, no creo que haya, ahí no tendría por qué haber cambio. La, el único cambio que es lo que hablábamos acá con, con Iván, me parece, era lo de la fecha. Ok. Parece que era con él, era lo de la fecha y es porque el día de hoy es que nos han hecho la confirmación ya, digamos, sin saber respecto a las fechas de inicio. Entonces, por eso también no habíamos enviado correo antes porque estábamos esperando ya la última confirmación para no estarles haciendo cambios a última hora. ¿Verdad? Entonces, lo único que ha cambiado tal vez es ya la definición de que principiante uno y dos van el lunes, principiante tres, cuatro y cinco van a partir del martes. ¿Verdad? Es, es lo único. Ok. Está bien. Entonces, yo voy a esperar la confirmación. Muchas gracias. Y cualquier cosa, nos escribe, ¿verdad? Estamos ahí atentos de poderle atender. Ok. Gracias. Muy amable. Bueno, Luis Calero tenía también la manita levantada. ¿Tiene alguna consulta? No estamos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a avanzar entonces porque necesito que veamos la plataforma. Bueno, usted, cuando usted reciba el correo, usted lo que va a hacer es digitar, va a digitar online.inglescorporativo.net, ya lo haremos juntos, ¿verdad? Para que pueda usted ingresar con su correo con el que se ha inscrito y la contraseña que es para todos, que es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esa es la contraseña para todos. No vayan a escribir la contraseña de su correo personal porque entonces, número uno, no le va a dar acceso. Y número dos, si intentan más de tres veces, se va a bloquear la cuenta. Y una vez ustedes bloquean la cuenta, tienen que esperar veinticuatro horas para que se les desbloquee. Entonces, vamos a tener ese cuidado. Ingresamos con el correo con el que se han inscrito y luego la contraseña uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Si la pueden personalizar? Sí pueden. Mi recomendación es que no lo hagan. Mi recomendación es que sigan con uno, dos, tres, cuatro, cinco, porque si en algún momento llegan a tener algún inconveniente con la plataforma, el departamento de soporte técnico está acá listo a apoyarles. Entonces, ellos van a poder entrar a su cuenta si tenemos la contraseña uno, dos, tres, cuatro, cinco. De otra manera, tendrían ustedes que proporcionarnos la contraseña con la que han personalizado y de repente se nos olvida o no la tenemos anotada a la mano. Entonces, es como un poco más complicado. Por esa razón es que les recomiendo que no la cambien, que usen uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos entonces y usted lo primero que verifica acá es el módulo en el que está inscrito. Y acá en la pestaña curso usted va a encontrar las cuatro secciones, las cuatro secciones del manual. Quiere decir que usted va a ver en la semana uno la sección uno, en la semana dos la sección dos, en la semana tres la sección tres y en la semana cuatro la sección cuatro. Aquí adentro, usted puede ver, aquí usted entra y lo primero que va a encontrar acá, ya está cargando para que podamos ver todos. Tenemos, mire, esta es una plataforma de un curso que ya finalizó. Como un ejemplo, usted encuentra videoconferencia uno y encuentra tarea uno, quiere decir día lunes. Y si usted se fija en la tarea, usted lo único que va a hacer es seleccionar una de las opciones y mire, no son ni muchas. Y luego usted le da enviar. Esto no le toma, yo le di seis minutos, pero no le toma ni seis minutos, ¿verdad? Entonces usted ya terminó la tarea del día lunes. Luego va a tener acá videoconferencia dos, que es la del martes, ¿verdad? La de su grupo y luego tiene tarea dos. Entonces, acá está la tarea, mire, es prácticamente la misma dinámica. Usted le da enviar y ya tiene sus dos tareas concluidas. Y así va avanzando. Videoconferencia tres, de alfabet. Mire, aquí usted está hablando del abecedario para que vean que sí vamos de cero. Y luego vamos con tarea tres. Acá está, ¿verdad? Y entonces ya usted le da enviar. Y así sucesivamente. Videoconferencia del jueves, tarea del jueves, videoconferencia del viernes, tarea del viernes, ¿verdad? Ahora regresamos acá. Y va a encontrar semana dos. Mire, tenemos cuatro semanas. Quiere decir que la mitad del curso es acá. Entonces, en la sección dos, usted encuentra las cinco videoconferencias con las cinco tareas y encuentra el examen de medio curso. Aquí usted va seleccionando de igual manera la opción que usted crea conveniente y va avanzando. Parte uno del examen, parte dos del examen, parte tres, y así sucesivamente. Y va seleccionando, le da enviar, avanza al siguiente apartado y así sucesivamente. Eso es al final de la semana dos. Su facilitador le va a ir indicando. Ahora pueden hacer esto, ahora pueden hacer esto. Vamos entonces, sección tres, la misma dinámica. Las videoconferencias con los ejercicios. Y luego llegamos a la sección cuatro, que es donde vamos a encontrar videoconferencias, tareas de la semana y el examen final, que es el que realizan ustedes antes del último día de videoconferencia, para que su facilitador les pueda dar la retroalimentación correspondiente en la última videoconferencia, que es donde hacen en conjunto la encuesta de satisfacción. Aquí están los contenidos. Luego, usted se viene acá, a la pestaña progreso, y usted va a encontrar, esta es la plataforma del facilitador, por eso no tiene barritas, pero aquí usted va a ir encontrando acá cómo va su avance. Entonces, aquí tenemos las calificaciones de la sección uno, de la sección dos, de la sección tres, la cuatro, el promedio de las cuatro secciones, la calificación del examen de mi curso, la calificación del examen final, y luego el promedio final. Aquí se le van a ir generando, y luego aquí usted baja y puede encontrar en detalle todas las calificaciones individuales de cada uno de los ejercicios, para que usted en tiempo real pueda ir, pues, viendo, midiendo cómo va su avance. En la siguiente pestaña, usted va a encontrar el manual, que es del que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Usted lo encuentra acá, y usted, aquí está, mire el manual, y usted tiene tres opciones. Usted puede, acá, o lo descarga, y usted lo utiliza en su dispositivo sin necesidad de estar conectado a internet, o lo imprime, si a usted lo prefiere impreso, o lo utiliza, acá, así, desde la plataforma. Acá está. Tiene las tres opciones. Luego, acá, en videoconferencia, usted va a encontrar, permítame, la información, mire, les decía que en su correo y en su WhatsApp, usted va a tener el enlace para acceder a la videoconferencia, es el meeting ID y la contraseña, pero también lo encuentra en la plataforma. De manera que usted no me puede decir, no entré porque no encontré los enlaces. Los tiene en su correo, en su WhatsApp y en la plataforma. Ahí sí que no hay forma de que se me escape, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien. Esto sería de esta manera. Ahora, les quiero decir, les quiero mostrar cómo es que vamos a entrar. Y vamos acá, mire. Ya cerré para que usted pueda, para que lo hagamos juntos. Vamos a ver. Vamos a abrir otra pestaña. Va a ser más fácil acá. Usted lo que tiene que hacer es digitar. Va a digitar aquí. Online, mire. .inglescorporativo.net. Y le da Enter. Esto lo va a direccionar a esta portada de nuestra plataforma. Y le dice, bienvenido a Inglés Corporativo. Luego, usted le da Ingresar. Si es primera vez que usted ingresa, usted va a digitar acá su correo electrónico con el que está inscrito. Y luego va a digitar acá la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5. Y le va a dar Iniciar Sesión. Ahora bien, cuando usted lo hace por primera vez, que va a activar su cuenta, usted le da Iniciar Sesión. Y luego se regresa a su correo. Y ahí sí, usted abre su correo con su contraseña, su correo que solo usted conoce, correo y contraseña. Y adentro usted va a buscar un correo de activación. Que es donde le va a pedir que usted le dé clic al botón azul de Activar Cuenta. Una vez usted lo haya activado, se regresa de nuevo acá y ya va a poder ingresar sin ningún problema. Entonces, usted le da Iniciar Sesión. Y ya ahí le va a aparecer todos los módulos en el que usted está inscrito. Ahora, en todos estos módulos, usted va a utilizar el actual, ¿verdad? Que es el que va a estar arriba, que es el que va a estar habilitado, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como vamos a utilizar la plataforma y es donde tenemos todas las funciones de la plataforma. Vamos a ver rapidito Marvin Méndez, ¿qué nos dice? Buenas noches. Buenas noches. Dice que yo hace un momento me conocí porque la dirección que me estaba diciendo para entrar estaría metida para tenerla, si me la puede repetir. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Es más, se los voy a compartir acá en el chat. Eso les va a llegar también en el... Les va a llegar en el correo, pero con mucho gusto yo se las comparto acá. Usted va a digitar online.inglescorporativo.net Acá está. ¿Sí lo puede ver en el chat? Ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo encuentra, verdad? ¿Sí lo tiene? Ok, muy bien. Vamos a ver. Voy a mantener otra vez los micrófonos cerrados, ¿se acuerdan? Para, exacto, para que no tengamos interferencia. El único punto que no les he mencionado y que es muy importante también es que tenemos para ustedes sesiones de refuerzo. Esto es, ok, esto es, me están confirmando en este momento que en este momento se están enviando los correos electrónicos ya para que ustedes tengan sus enlaces para el inicio de la próxima semana. De manera que les pido que estén atentos porque ya en este momento ya no tardarán en empezar a llegarles, ¿verdad? Por favor, es muy importante que cuando usted reciba el correo electrónico, usted nos conteste en el mismo correo recibido, ¿verdad? O confirmo de recibido o recibido porque de esa manera nosotros podemos estar seguros de que usted tiene la información que necesita para poder ingresar a sus clases a partir de la próxima semana. Así es que les pido que estén atentos a los correos porque en este momento ya se están enviando, imagínense. Bueno, muy bien. Estábamos hablando un poquito de las sesiones de refuerzo. Estas sesiones de refuerzo son para ustedes. Son para que ustedes tengan 10 minutos así, one on one con su facilitador, ¿verdad? Así uno por uno. Les vamos a enviar una calendarización de manera que cada uno de ustedes está asignado a un día diferente. Y ese día, después de la clase, a las 10 de la noche que termina la clase, usted se queda, la persona asignada se queda 10 minutitos más hasta las 10 y 10 con su facilitador. Y ahí usted le va a poder preguntar a su facilitador alguna duda que no alcanzó a preguntar en la clase o le va a decir, mire, fíjese, quiero que me ayude con pronunciación de esta manera o quiero que me apoye cómo puedo desarrollar o este vocabulario que no lo entiendo. Las preguntas que usted no pudo hacer en la clase o un tema en particular que usted necesita que su facilitador le apoye, ese es el momento. Así es que le invito a que no se lo pierda. Son 10 minutitos nada más y el beneficio lo tiene usted. Entonces nosotros le vamos a hacer llegar la calendarización de qué día le toca a cada quien. Y ese día ya usted sabe que a las 10 todo el mundo se desconecta y usted se queda con su facilitador, la persona asignada, para que puedan pues tener ese refuerzo así bien personalizado, ¿verdad? De esta manera es como vamos a funcionar en este modo. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa en este momento porque necesito que estén atentos a sus correos para que verifiquen toda la información y nos contesten de recibido. Eso es muy importante. Nos contestan por favor ahí mismo en el correo recibido, confirmo, enterado y pues quiero darle las gracias al nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual, por su participación activa y por toda, y los invito a que tengamos toda esa motivación de, desde el primer día de clases, ¿verdad? Nos conectamos y a aprender mucho y a esforzarnos para aprobar el módulo y ganarnos la siguiente beca, ¿verdad? Así es que muchas gracias a todos, seguimos en comunicación y pues bienvenidos a Inglés Corporativo, ¿verdad? Hasta el lunes en clase y a los principiantes 3, 4, 5 hasta el martes, ahí sin falta. Buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.